¡Suscríbete al canal! 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 ¿El resultado de los periciales no los han dado a conocer? Todavía no se tienen los resultados, en su momento ya se terminaría. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 1 de la tarde con 7 minutos y en más información policíaca se gira una orden de captura contra el presunto homicida del sector periodista. Esta información la tenemos con el coordinador de agentes del Ministerio Público, Alejandro de León Mendoza. De acuerdo a esta información, será en los próximos días cuando se presenten más detalles sobre la persona a quien se le atribuye la comisión de este delito. En el transcurso de las próximas horas podrían darse algunos mandamientos de captura para la detención del responsable del homicidio de Fermín Morales Gaitán, que se registró el fin de semana en la colonia Periodistas. Alejandro de León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, indicó la anterior y señaló que siguen declarando testigos sobre los hechos. En relación a lo que es la carpeta de investigación que se inició por donde se reporta a una persona del sexo masculino sin vida, dentro de esta se están recabando lo que son los datos de prueba para la identificación de la persona o personas que han participado en este homicidio, en estos hechos. Hasta el momento ya se cuentan con datos de prueba claros y para lo que es en su momento solicitar lo que es un mandamiento judicial ante el órgano jurisdiccional. ¿En estos homicidios son varios los involucrados o solamente uno, necesitan una persona? Se están recabando datos de prueba consistentes en lo que se realizó esta persona, las actividades que estaba realizando y hasta el momento vamos a descartar si hubo una sola persona o participaron varias. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Esta mañana maestros y personal administrativo del CECITEC Piedras Negras realizaron un paro de labores y también cerraron la escuela. Ellos se manifestaron para protestar por la intención del gobierno federal de reducir sus ingresos, sus salarios y esto les va a afectar en todas sus demás prestaciones también. Maestros y personal administrativo sindicalizado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Coahuila, CECITEC, cerraron la escuela y realizaron un plantón a manera de protesta porque el gobierno federal quiere reducir sus salarios. Sandra Verónica García Ochoa, delegada sindical del plantel Piedras Negras, informó lo anterior y dijo que no están dispuestos a permitir esto, ya que de concretarse se verían afectadas otras prestaciones como el pago de su aguinaldo. Dijo que este es un movimiento que se llevó a cabo a nivel nacional, por lo que habrán de esperar instrucciones para saber si mantienen el paro o bien reanudan actividades si las clases se normalizan este jueves. El motivo es porque estamos en contra, verdad, de la reducción que se está haciendo en el presupuesto federal y lo que se quiere es que nos den una respuesta de lo que va a pasar, ya que nos comentan que al tener esta reducción se nos va a ver afectados en lo que es el pago de los aguinaldos. ¿Esa será una medida momentánea o la van a tener durante estos días? ¿Mañana levantan el cierre? El día de hoy nos van a dar indicaciones, dependiendo la respuesta que nos den más arriba, verdad, es la decisión que se va a tomar. ¿Se tuvo la oportunidad de avisar a algunos alumnos para que no dieran la vuelta hasta acá? Sí se avisó a los jóvenes, pero no dentro del plantel, sino que como los docentes tenemos grupos con los chicos, se les avisó por WhatsApp, de tal manera que no tuvieran que ellos venir hasta acá, hasta el plantel y hacer un gasto, pues podría ser dióquico o inútil. ¿Cuántos alumnos son los que el día de hoy al menos? Aproximadamente 500 alumnos. ¿Cuántos personal o docentes el que está en esta mañana en este paro? Ahorita somos como 10 maestros, pero faltan más que se van a integrar conforme vaya transcurriendo la mañana. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Una de la tarde con 11 minutos y en relación a las cocinas regionales que estarán en estas próximas fiestas patrias, se contará con la presencia de Protección Civil para llevar a cabo una supervisión en las cocinas regionales. Personal de Protección Civil Municipal estará supervisando la instalación de los puestos de comida regionales, esto con la finalidad de verificar que cumplan con las medidas mínimas de seguridad que se requieren para su operación. Así lo dio a conocer el director de la dependencia, Sergio Balbuena, quien dijo que pondrán a especial atención en que solo se utilice un tanque de gas de 10 kilos para la preparación de los alimentos. Por otro lado, dijo que estarán colaborando con las autoridades de seguridad en los operativos de vigilancia de las fiestas patrias, además de ser los encargados de instalar el módulo de menores extraviados. Ahí sobre todo se ponen cocinas regionales, ahí tenemos que estar muy al pendiente, sobre todo las recomendaciones que les vamos a hacer, sobre todo en los tanques de gas, en las mangueras y los reguladores de gas que tienen que instalar, y sobre todo en la verificación de fugas también vamos a estar muy al pendiente, vamos a estar supervisando cocina por cocina para que todo esto esté en buenas condiciones y vamos a estar muy al pendiente. De luego también los módulos que se instalarían ese día, del 15, es como módulos como de niños extraviados, que empecemos, esperemos que no hayan iniciado, pero nosotros vamos a estar, tenemos que estar preparados, así como módulos de salud, dispensarios médicos ahí mismo, esperemos que no sea esto necesario, pero nosotros tenemos que estar preparados. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Es de este fin de semana el que sigue, ¿no? Sí. Cuando empiezan las presidencias regionales, y ahora van a ser más espacio en donde se van a instalar. Sí, de manera ya anticipada comentaban que se extendería la siguiente macroplaza, la macroplaza 2, de tal modo que haya más oportunidad de que se coloquen más puestos y que también sea como mejor, una mejor opción para los asistentes, porque año con año se saturan todos estos locales, puestos, stands que se colocan en estas inmediaciones de la macroplaza, y siempre hay clientes para este tipo de personas que se colocan en estos negocios. Pues es importante que sí se revise esta instalación para evitar cualquier detalle de alguna fuga, una mala instalación de los mangueras del tanque de gas que abastecan las estufas con las que van a estar cocinando prácticamente todo este fin de semana, y también la revisión de los juegos mecánicos. Hay que recordar que en una ocasión uno de los juegos mecánicos sufrió un desperfecto, por fortuna lo estaban apenas probando, y eso es importante que Protección Civil también le dé una checadita a los juegos mecánicos para que no corran riesgo quienes los utilicen durante estos días de las fiestas patrias. Sí, este tipo de acciones por parte de Protección Civil les da mayor seguridad a los ciudadanos que podrán asistir a disfrutar durante estos días de las fiestas patrias en Piedras Negras. De momento de ir a un corte comercial, no le cambia, está en su edición vespertina de Telezócalo. Misael ayudó a construir esta carretera por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta, para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero, y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Compañero trabajador y público en general, apoyando tu economía, ponemos a tu disposición papelería CTM, del 19 de agosto al 7 de septiembre, dentro del sindicato del CTM. Amplio surtido de material y útiles escolares a precios de fábrica. Ofrecemos crédito a tres meses. CTM, siempre de tu lado. Un magno evento está por ocurrir, y periódico Zócalo lo trae para ti. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. No te lo puedes perder. Evento con responsabilidad social. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. Espéralo. Este fin de semana vinimos a conocer el OMG. No sabemos si es un bar o un antro, estamos aquí para averiguarlo. Acompáñenos. Gasolinera G500 La Funeraria. Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost, formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor. Dale a tu auto el combustible que se merece. Tu motor notará la diferencia. Estamos ubicados en Galeana 505 Sur, en la zona centro. Gasolinera G500 La Funeraria. Échale con confianza. Todos los artistas. Muy pronto aquí. 107.1 Ya estamos de regreso, una de la tarde, 17 minutos, 32 grados de la temperatura en Piedras Negras. Vamos a ver un enlace con nuestro compañero reportero corresponsal, Eranígol Pazteja, Salazar Ibarra, quien ya nos tiene la información más importante generada en esta ciudad. Salazar, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Buenas tardes, Francisco. Bueno, amigo de Tachania, entonces, para darles de conferencia, mañana en conferencia de prensa en el mayor de la ciudad, Ranchi, de Cantú, ya conocer, sobre la donación o la definición del terreno donde se va a construir el complejo deportivo, que albergará, pues, inicialmente, a cerca de entre 800 y 1.000 niños y jóvenes deportistas de aquí, de la localidad. Es una propiedad de 124 parques que tiene un costo original de 2 millones de dólares, pero la familia Wins lo ha donado precisamente a la ciudad para que se lleve a cabo esta construcción. Bueno, de acuerdo al dios Ramírez de Cantú, tendrá una inversión de 12 millones de dólares y en los próximos meses se habrá de estar trabajando en lo que sería la primera palabra, se puede decir de esta manera, y pues, cerca de entre 10 y 12 meses se estaría concluyendo su gobierno, concretada esta construcción, la cual estará a cargo de una compañía de Dallas, Texas. Tendrá canchas de básquetbol, de fútbol americano, fútbol, soccer, de fútbol, de básquetbol, y otras áreas para, pistas también para caminar. Bueno, será una hora que, además de, quizás, despertar por ahí el desarrollo económico, pues, va a traer como consecuencia que a futuro la carretera 57, que entronca con la carretera 267, donde se va a construir esta importante construcción, ODA, pues, va a ascender hasta lo que es la carretera del Indio, de casualmente, que tendrá que trabajar porque hay zonas que pertenecen al condado, como las quintas, por donde atravesará justamente esta idealidad, pero eso ya está a futuro. Por lo pronto, está de plágenes el ayuntamiento por lograr la donación de, pues, terreno grandísimo donde se habrá de conseguir este complejo deportivo que forma parte de estos siete proyectos en los que la ciudad invertirá 32 millones de dólares y, si no, más recuerdo, es el más grande de todos los que tiene contentado a realizar el ayuntamiento. El dinero que se invertirá en este proyecto, que son 12 millones, estaría pagando con los recursos que surgen de los ingresos del puente internacional. Recordar que esta obra del Fontero ya está solicitada. Y, bueno, lo bueno de esto es que tampoco habrá el aumento en lo que se llaman los impuestos para el pagador, justamente, de los impuestos. Hablando de otra información, Francisco Sigomé y Audiencia, ayer le damos para conocer sobre el arresto de tres personas que son mercenarias de San Antonio, Texas. Allí en el retén de la carretera 57, donde se encuentran agentes de la patrilla sonrisa, porque viajaban en un auto robado, precisamente, con reporte hecho allá en la ciudad de San Antonio. En el caso, le fue continuado al departamento de Chery, que tiene una investigación. Y, bueno, por lo pronto, han pintado cargos en dos de los tres individuos, en Gerrans Lamont Cairo, junio de 30 años de edad, y, en Julián, López, este último de origen mexicano. Primero, se le cruzó un juez, lo magistró con 22 mil dólares de fianza, y al segundo, que es el mexicano, con 20 mil. Está pendiente todavía el conductor, Matthew Richard Palmer, 29 años de enfrentar justamente los cargos de la autoridad judicial, pero los tres, por lo pronto, se adelantan, que tienen o enfrentan un delito de posesión de sustancias controladas o narcóticos. La definición en cuanto al robo de vehículos, bueno, está por determinación. Cabe señalar que estos sujetos, o al menos el conductor, estaría implicado en una investigación que realiza, a la misma vez el departamento de policía, que ha recuperado un vehículo también robado en la ciudad de San Antonio, en el condado de Leja, una dos, Ram dos mil tres, que estaba abandonada cerca de uno frente a la calle May, y, bueno, muchos sujetos podrían tener relación, quizás están contrabandeando este tipo de unidades para, quizás, cruzarlos a médicos de información que nos adelantó el detective René Tarona de la policía, pero, por lo pronto, están todavía detenidos enfrentando estos procesos relacionados al robo de vehículos allá en la ciudad de San Antonio y también por la posesión de narcóticos. Por ahora, mi reporte, compañeros. Muchas gracias, Alasar, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una de la tarde con 23 minutos. En esta tarde agradecemos que reciba nuestra llamada telefónica el licenciado Enrique Flores. Él es el director de notarías del gobierno del estado y en esta ocasión nos va a comentar sobre este programa considerado el mes del testamento, septiembre el mes del testamento, pero más detalles con él en la vía de comunicación. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Qué nos tiene respecto a este programa que se impulsa año con año en este mes de septiembre? Sí, gracias. Buenas tardes, Siboné y Francisco Liñán. Gracias por la oportunidad y saludos a tu auditorio. Sí comentarles que en septiembre es un programa que se implementa año con año gracias al apoyo de los notarios del estado de Coahuila. Y, pues bueno, consiste en términos generales en que el precio que se ofrece por parte de los notarios en este año va a ser de mil seiscientos pesos, que es un costo muy inferior sobre un precio normal. Este precio es para un testamento en el cual se define de manera genérica. Este, por ejemplo, yo designo como heredero de todos mis bienes a mi hijo. Este tipo de testamento, pues bueno, es el que se está ofreciendo por parte de los notarios. Un dato importante también que en este mes, por indicaciones del señor gobernador y en colaboración de los notarios, se acordó que todos los elementos de las Fuerzas Armadas y de los elementos de los cuerpos de seguridad pública, tanto estatal como municipales, que no van a tener ningún costo. El testamento que se les delice a los elementos, pues bueno, es de manera gratuita. Y, pues bueno, si me permite comentarte que en términos generales en qué consiste el testamento. Es un acto jurídico mediante el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Este tipo de acto jurídico tiene algunas características que creo es importante que la comunidad los conozca. Es un acto jurídico revocable, que quiere decir que si yo el día de hoy realizo mi testamento, no quiere decir que ya no voy a poder cambiar como heredero a la persona que yo designé. En un futuro, mañana o pasado, yo puedo hacer el cambio, puedo cambiar esa voluntad, esa libertad de designar a X heredero para designar a otra persona como heredera. Hay que recordar que en este tipo de situaciones tiene que ver las relaciones afectivas, el cariño, el parentesco, situaciones de algún enlace como el matrimonio y pues cuestiones de agradecimiento. Entre otras características que tiene este acto jurídico, que es el testamento, es que, bueno, tiene que ser realizado por una persona mayor de 14 años para el Estado de Coahuila. En términos generales, esta es una de las características y este es en lo que consiste el programa del mes de testamento. Licenciado, una pregunta, ¿cómo se ha avanzado en este programa? Cada año difundimos este beneficio que se otorga a través de las notarías, pero realmente se ha logrado tener un alcance, en qué proporción responde la población, porque de pronto vemos que en materia civil continúan disputas por parte de integrantes de familias. Bueno, este es un tema que se ha estado implementando a nivel nacional, ya es el año número 17 en el cual se implementa este programa. Obviamente la cultura de realizar el testamento no la tenemos agotada al 100%. Sí existen algunas controversias derivado a que no se realiza este tipo de actos jurídicos, que es el testamento. Es poco el porcentaje en cuanto al número de personas que hacen el testamento. En Coahuila tenemos un registro estatal de testamentos que está enlazado con el registro nacional de testamentos. En Coahuila nuestro registro es únicamente de 100 mil registros testamentarios, lo cual en proporción al número de la población que nosotros tenemos en Coahuila, pues es muy mínimo y es precisamente lo que se trata de realizar con este tipo de programas y que el señor gobernador, el señor Miguel Ángel Riquelme, en colaboración con los notarios, se firmó un acuerdo de colaboración precisamente para difundir y ejecutar este programa del mes del testamento y que, bueno, gracias al apoyo de todos ustedes en los medios de comunicación, tenemos que difundir y luchar día con día para redoblar estos esfuerzos y hacerles saber a la comunidad cuáles son las ventajas de realizar el testamento. Sin duda, una oportunidad para que aprovechen las personas, los ciudadanos. Agradecemos al licenciado Enrique Flores. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Importante este tema del testamento, darle seguridad al patrimonio y también evitar conflictos entre los familiares una vez que el titular falta. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes una recomendación con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. No le cambie, está en su edición vespertina de TeleZócalo. Estos son los seminuevos certificados. Vehículos inspeccionados y reacondicionados 100% con refacciones originales Chevrolet. Planes de financiamiento accesibles. Plazos de hasta 60 meses. Seguro a valor factura. Garantía defensa a defensa. Compraventa segura y confiable. Tomamos el auto que tienes, te damos el que quieres. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Capos Gym ofrece el mejor entrenamiento con atención personalizada. Pista para correr en interior, área de cardio, área de pesas, crossfit, asesoría nutricional, excelentes instalaciones, equipamiento, instructores profesionales y una gran trayectoria formando profesionales del físico-culturismo. Lo mejor está en Capos Gym. ¡Inscríbete ya! Hazlo realidad con calidad Interceramic. Remodela tus espacios con nuestra gran variedad de diseños. Encuentra pisos tipo piedra, madera o mármol. Aprovecha y renueva con la mejor calidad. Interceramic. Imagina simplemente lo mejor. Todos los artistas. Muy pronto aquí. 107.1 Vuelos directos American Airlines. Contamos con dos vuelos diarios. Uno por la mañana y otro en la tarde. Ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT. Ahí encontrarás grandes promociones. También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla. El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas ofrece estacionamiento completamente gratis, no importa qué tan larga sea tu estancia. Vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. El Gobierno Municipal de Piedras Negras, en coordinación con el DIF Municipal y el Instituto de la Visión, te invitan a la Brigada de la Vista. Si tienes más de 50 años de edad o padeces diabetes y o hipertensión arterial, eres vulnerable a padecer alguna enfermedad visual. Ven y detecta oportunamente detección de enfermedades como cataratas, retinoplatía diabética, glaucoma, ametropías, entre otras. Este 4 y 5 de septiembre en el Centro Comunitario Ejército Mexicano. De 9 a 6 de la tarde. Más informes en el DIF Municipal. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Conagas te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagas, contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 7820085. El gas más seguro es el gas natural. Conagas. Ya estamos de regreso en una tarde de 34 minutos, 33 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. El día de hoy el secretario de Vivienda Jericó, Abraham Omaso, estuvo en Piedras Negras. Se reunió con varios alcaldes de la región norte, pero en especial con el alcalde Claudio Obrés, con quien firmó un convenio para agilizar trámites de escrituración y beneficiar a cientos de familias. Por cierto que ahí platicaron largo y tendido una excelente relación que guarda el alcalde Claudio Obrés con el secretario, quien fue alcalde de Saltillo y que es uno de los políticos importantes de nuestro estado. Vamos con la información. Buscando agilizar el proceso de escrituración en al menos 400 propiedades de Piedras Negras, el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó, Abraham Omaso, firmó un convenio al respecto con el alcalde Claudio Obrés. El funcionario estatal destacó la disponibilidad del municipio para ello, buscando destrabar todos los problemas jurídicos que enfrentan cada uno de los casos, con el propósito de darles certeza jurídica a los beneficiarios. Jericó, Abraham Omaso, detalló que incluso se contempla la posibilidad de realizar juicios colectivos en diversos sectores entre los particulares, lo que podría beneficiar a alrededor de mil familias en un lapso de un año. Aseguró que mediante este programa, estado y municipio exentarán el cobro de diversos impuestos, ahorrando a los interesados hasta 25 mil pesos y pagando alrededor de 2 mil 100 pesos por escritura. Así es, tenemos trabajo conjunto, de manera seria y responsable con el alcalde Claudio Obrés, en la posibilidad de construir acuerdos para agilizar los trámites de escrituración que se tienen aquí en Piedras Negras. En Piedras Negras tenemos para este año entre 300 y 400 escrituras que pueden agilizarse haciendo las campañas de escrituración en conjunto. Estamos quitando los impuestos estatales y municipales para que la gente se ahorre estos gastos. Estamos viendo la posibilidad de hacer varios juicios colectivos que va a permitir en varios sectores de la ciudad, para no individualizar en cuáles, poder destrabar de forma más rápida el tema entre particulares. Y que esto permita en un periodo de un año y medio poder escriturar a más de mil personas aquí en Piedras Negras. ¿Es un tema difícil en algunos sectores de Piedras Negras por el tema de los propietarios originales? Muchos compraron de buena fe. Y luego el que les vendió de buena fe resulta que no tenía el poder. Y cuando llegas a tratar de escriturales resulta que les vendió sin un poder o sin una escritura. Y luego estas personas te dicen, oiga, pues yo le compré bien, pero resulta que no era el dueño o que no se acredita como dueño. Entonces tienes que llegar con los dueños a buscar una solución para la persona. O si los dueños sí recibieron dinero y luego no quieren firmar porque no tienen la subdivisión, bueno, hacer la subdivisión, hacer los trámites y servir de mediadores, Estado y municipio, para que puedan destrabar estos problemas jurídicos y le demos al final lo que nos interesa, la garantía de la propiedad a miles de negrupetenses. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Es un tema muy sensible este de la escrituración, sobre todo cuando está emproblemada la propiedad, ¿no? Es muy buena la gestión que se hace por parte de Jericó y también del alcalde Claudio Obrecht y la certeza de la propiedad del patrimonio, ¿no? Así es, es muy buena noticia, sobre todo para habitantes de sectores que están muy focalizados en este tema de la espera de sus escrituras. Un ejemplo muy claro ha sido Palmas, Nueva Americana, también están algunos sectores todavía pendientes de Lázaro Cárdenas, además que se suman estas nuevas colonias que se han ido formando hacia la parte norte de la ciudad, está el Encino, Los Pinos, bueno, hasta el ejido Piedras Negras. Hay todavía muchas familias que están en espera de que se pueda regularizar para tener una buena certeza jurídica sobre la propiedad de sus bienes. Muy buena la labor de Jericó, es una persona que engancha muy bien con la gente y que eso también ayuda a que las gestiones se agilicen y se puedan realizar de mejor manera en beneficio de las familias. Así es, lo hemos comentado en varios momentos, Jericó, Abraham Omaso, recordado como expresidente municipal de Saltillo, también ha ocupado el cargo como diputado local y bueno, es sin duda un servidor público entregado y comprometido y aquí está la prueba con este acercamiento que ha tenido con los diferentes alcaldes en la región norte de Coahuila, incluido Piedras Negras. Y bueno, pasamos a más información. Antes me detengo para dar lectura a una queja, un mensaje que nos envían personas de la audiencia. Están reportando que en la colonia Guillén, específicamente en la calle Montes Fernando, Montes de Oca, tronó un transformador y ya tienen un buen rato que se han tratado de comunicar con Comisión Federal de Electricidad para que se atienda este problema. Menciona que es a la altura de los números 1,100. Ya salió al aire su mensaje. Ojalá y se les pueda atender con prontitud este problema. Y pasamos a la información. Tiene que ver con estas actividades que se realizarán en el marco del Día del Migrante y es que la Iglesia Católica está contemplando llevar a cabo una misa y una ceremonia en el marco de este día. Este domingo, a partir de las 5 de la tarde, la Pastoral del Migrante realizará una ceremonia y misa en el Río Bravo, a la altura del Puente 1, con la finalidad de pedir por todas aquellas personas que han tenido que dejar su casa y familia para buscar mejores condiciones de vida, dio a conocer el padre José Guadalupe Valdés. Agregó que como parte de las actividades en el marco de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará a partir del próximo año el último domingo de septiembre, a nivel local se reflexionará sobre lo que es un migrante, las formas de cómo sacan adelante a su familia y acerca de las condiciones de cada uno de los países de los que sean originarios de los migrantes aquí en Piedras Negras. El padre Pepe mencionó que posterior a esta celebración se oficiará la Santa Misa, la cual será especial, ya que cada uno de los migrantes pedirá para que se logre ese propósito que lo obligó a dejar a su familia y país. Indicó que se está solicitando a todas las personas que asistan a la misa a que lleven una flor blanca, la cual será depositada en el río Bravo, como una especie de ofrenda por los migrantes que por desgracia han muerto ahogados o por insolación debido a las altas temperaturas. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Primero, una reflexión de lo que significa el Día del Migrante. Segundo, que el migrante anda buscando nuevas formas de llevar adelante su familia y por eso tuvo que migrar a veces hasta forzosamente de sus lugares de origen. Tercero, vamos a tratar de ver cada país y que cada país de los migrantes que estén aquí se va a hacer una reflexión sobre su país en el trayecto que vamos a hacer de la hasta bandera hasta el puente 2. Y en cada vamos a hacer cinco estaciones por los países que estén representados aquí en Piedras Negras de los mismos migrantes. Y después tendremos la Eucaristía, en donde se va a tener una celebración especial para que el migrante pueda cumplir lo que desea y por el cual tuvo que emigrar hacia Piedras Negras o que vaya a pasar a Estados Unidos. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Las autoridades municipales a través de la directora de Bienestar, la abogada Mirtala Barrera, ya determinaron la ruta del desfile el próximo lunes 16 de septiembre. Iniciará en el cruce de la calle Carranza y Anáhuac. Desfilarán por toda esta avenida hasta la calle San Luis para dar vuelta a la derecha hasta 16 de septiembre y terminar sobre la calle Monterrey. Vamos con la información. El desfile cívico-militar que se llevará a cabo este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Iniciará en la avenida Venustiano Carranza, cruce con calle Allende, debido a petición de la comunidad, indicó la directora de Bienestar Social, Mirtala Barrera Tamés. De esta forma, el trayecto será igual que en años pasados, siendo que a partir de dicho punto darán vuelta a la derecha por la calle San Luis hasta llegar a la avenida 16 de septiembre para posteriormente concluir frente a la presidencia municipal. La funcionaria informó que desde que abrió la convocatoria, el pasado lunes 2 de septiembre, suman ya dos escuelas inscritas, además de un contingente del Ejército Mexicano del 12º Regimiento de Caballería que estará colaborando en la logística del evento. Resaltó que esta será la primera ocasión en la que se entregarán 15 tambores y 15 trompetas a la mejor banda de guerra, así como 15 mil pesos de premio al primer lugar, 10 mil al segundo y 5 mil pesos al tercer lugar. Barrera Tamés exhortó a todos los planteles educativos que gusten participar del nivel básico, medio, superior y educación especial a que pasen a inscribirse a las oficinas de bienestar social en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Retomamos nuevamente el desfile de la forma tradicional como se venía realizando durante muchísimos años y que la gente siempre lo estaba pidiendo, siempre lo estaba comentando, que es iniciar en donde está la avenida Carranza, en la gasolinera, en el cruce con la calle Allende, ahí se empezarán a formar los contingentes para continuar hasta la calle San Luis, dando vuelta al lado derecho rumbo a la presidencia, recorriendo toda la calle San Luis hasta llegar a la 16 de septiembre para concluir en presidencia municipal. Esto también, escuchando por parte del presidente municipal Claudio Mario Bres Garza, la inquietud y los comentarios de la comunidad fue que en respuesta a ello se decidió que fuera nuevamente de esta manera. Asimismo, por primera vez, es otro de los cambios que habrá, se premiará la mejor banda de guerra, estamos hablando de que independientemente del contingente a lo que es la banda de guerra, se le dará una premiación de 15 clarinetes y 15 tambores. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Faltan 15 minutos a las dos en relación a esta información que presentamos sobre el tema de las escrituras, de las personas que esperan la escritura. Si nos llega Francisco un mensaje de una persona, dice que una manera para poder tener certeza jurídica también es que al momento de un trámite de compra-venta se solicite la copia certificada del registro público de la propiedad. De esta manera ya se pueden respaldar las personas. Sí, pero en este caso hay muchas, pues cientos, a lo mejor miles de familias que compraron a terceros y que eso generó un problema. De buena fe, como decía justamente Jericó Abramo. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos, no le cambia, está en su edición vespertina de TeleZócalo. ¡Suscríbete al canal! Winstar Gasolineras, la mejor experiencia en cada carga. ¿Qué tal amigos, cómo están? Ya viene el partido de México contra Argentina en la ciudad de San Antonio, en el Álamo Dom, el próximo 10 de septiembre. Super Channel 12 va con todo para apoyar a nuestra selección y queremos que tú nos acompañes. Toda nuestra audiencia puede participar, solo tienes que darle me gusta a todas nuestras redes sociales que aparecen aquí y estarás participando para ganar uno de los cuatro boletos que tenemos para ir a la ciudad de San Antonio el 10 de septiembre. Vamos a apoyar a nuestra selección. Super Channel 12 va contigo. Vamos todos juntos. Vamos con México. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Un magno evento está por ocurrir y periódico Zócalo lo trae para ti. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. No te lo puedes perder. Evento con responsabilidad social. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. Espéralo. ¡Siempre hagas como yo! Si la gasolina es de la línea Gasco, es confiable, no batalles tanto, no batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo, ven y échale confianza, échale confianza. Gasco ofrece confianza, servicio exacto. Si la gasolina es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Todos los artistas, muy pronto aquí, 107.1. Faltan 11 minutos a las 2. Estamos ya en la parte final de esta emisión vespertina de Telezócalo. Y vamos a la vía de comunicación con Salvador González. Él tiene en esta tarde una información importante. Escuchemos. Buenas tardes, Salvador. Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto ya en esta tarde del miércoles mitad de semana. Nosotros nos encontramos acá en la colonia Emiliano Zapata, sobre la calle Rosa Saucedo, en donde nos invitan la familia Aguiñaga a este domicilio. Resulta que José, José Ángel Aguiñaga, lamentablemente le detectaron cáncer de estómago. Situación difícil que aunado a ello con el tema de la difícil situación económica. José, José Ángel Aguiñaga nos compartía hace algunos minutos que él estuvo trabajando por varios años, por más de una década allá en la Unión Americana. José, muy buenas tardes. Buenas tardes. José, ¿hace cuánto te detectaron el problema en el estómago? Bueno, desde el cáncer, a menos hace qué. Hace como tres semanas se detectaron eso. ¿Esto fue el diagnóstico aquí en Piedras Negras? Sí, eso fue aquí en Piedras Negras. Sí. ¿Y lo que pasó? ¿Estás en tratamiento o no estás en tratamiento? No, no estoy en tratamiento. Estoy tratando de conseguir para la quimioterapia. No hay recurso económico, José. No, no hay nada de recursos económicos, nada de eso. Estás haciendo ayuda. Nos comentabas que trabajaste muchos años en Estados Unidos. Sí, allá trabajé casi 18 años, 18 años. ¿Hace cuánto te venís para Piedras? Unos dos meses, creo. Fíjate, si volví con este tema de don José Ángel Aguiñaga, el dato que nos comparte de que él estuvo trabajando en Estados Unidos hace más de 15 años, más de 15 años trabajando en la Unión Americana, hace dos meses he ido para Piedras Negras por este tema, este problema de salud. Hace algunos minutos nosotros nos poníamos en contacto con el cónchul de México en la vecina Ciudad de Paz, que estuvo ahí en el estudio con Ismael Naveja Macías. Nos planteábamos el caso de don José Ángel, él nos señalaba que el 18 de octubre va a estar aquí por Piedras Negras, precisamente personal del seguro americano va a estar aquí en esta frontera. Bueno, le vamos a, el 18 de septiembre, en la Plaza de las Culturas, le recomendaba a José Ángel que se acercara precisamente con estas autoridades americanas para ver de qué forma se le puede apoyar, ya que él trabajó más de 15 años allá en la Unión Americana. Muy bien, Salvador, otra opción podría ser también el que busquen sus familiares, la manera de que pueda tener acceso al seguro popular. Hay algunos tipos de cáncer que son considerados dentro de este beneficio del seguro popular, que ahora ya cambió del nombre, pero que también por parte de la Secretaría de Salud podría ser una opción. También en Piedras Negras contamos con el apoyo del grupo GAC, de Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer, que podría ser una alternativa para que ellos busquen alguna orientación y ver de qué manera se le puede apoyar al señor José Aguiñaga. Muchas gracias por este reporte, Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con más información, luego de que se aproxima ya la tormenta Fernan a las costas de Tamaulipas, las autoridades del Centro de Prevención de Desastres aquí en Piedras Negras a cargo de Edgar Carvallido señalaron a la población que podrían presentarse lluvias ligeras, lo más fuerte va a ser en Saltillo, tal vez la región de Monclova y un poco en la Carbonífera y aquí con lluvias ligeras. El metrólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, Edgar Carvallido Ramírez, reconoció que parte de los remanentes de la tormenta Fernan estarían provocando algunas probabilidades de lluvias para la región. Estableció que lo más fuerte de este fenómeno se sentirá en Nuevo León, Tamaulipas y algunas ciudades de Coahuila como Saltillo y Monclova, donde sí se registrarán lluvias fuertes. Carvallido Ramírez dijo que los porcentajes de probabilidades de lluvias que se estarían manejando para las próximas 36 horas son de entre un 40 y 50 por ciento, manteniendo los cielos nublados. Sí, bueno, ya viendo la imagen del satélite, bueno, estarán tal vez llegando algunos remanentes, lo fuerte de la tormenta estará pegando y de eso ya está lloviendo ahorita, tenemos reportes de Saltillo, está lloviendo fuerte lo que es Tamaulipas, Nuevo León, Monterrey, y particularmente esas áreas estará pegándole fuerte la tormenta, con lluvias fuertes, con cantidades importantes de lluvia. A nosotros en transcurso de la tarde-noche de hoy empezará ya a cambiar un poco la nubosidad, empezaremos ya a ver qué se acerca, nubes importantes aquí en la región, y bueno, estar atentos y pendientes de lo que pudiera estar llegando. Recordemos que los sistemas siempre cambian de dirección, cambian situación, en fin, de repente hay algún cambio importante y bueno, estaremos atentos de cómo va a evolucionar Ferdinand, ya esta latitud de aquí en Piranera. ¿Qué probabilidades de lluvia se manejan para estos siguientes días? Bueno, particularmente las próximas 24, 36 horas será importante la lluvia, estarán manejando en un 40, 50 por ciento, con totales de lluvia más o menos de una pulgada será lo que se estará manejando, serán lluvias ligeras, moderadas a localmente intensas. Eso quiere decir que en algunas partes puede que llueva bastante, en algunas más se presenta alguna lluvia, una ligera, pero particularmente será la lluvia de lo que es de Monclova hacia lo que es Saltillo, Ramos, Arteaga, todo lo que será Monterrey, Tamaulipas, inclusive algunas partes del Durango, Lerdo, en fin, toda esa parte de Zacatecas, inclusive se sentirán la lluvia importante ellos. Nosotros, insisto, nosotros estar pendientes y atentos en función de cómo va evolucionando y aparte, la humedad que deje, los remanentes de la humedad tendrían mucho que ver con la lluvia que se pudiera hacerse presentando aquí en la región. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Cinco minutos a las dos, ahora nos vamos con Dariela Macías, que nos presenta en esta tarde su reporte desde Univisión, Canal 41 de San Antonio, Texas. ¿Qué tal, Francisco Siboney? Muy buenas tardes. Con información que se genera de este lado de la frontera, les informo que los bomberos, el Departamento de Bomberos, está realizando una investigación para conocer quiénes provocaron un incendio en un complejo de locales comerciales. Aparentemente, pues el incendio consumió varios de estos locales y en el lugar fueron localizadas varias garrafas, aparentemente, de gasolina. Los pérdidas son, obviamente, por miles y miles de dólares. Ya el Departamento de Bomberos investiga las causas y quiénes fueron los responsables. También comentarles que autoridades en Texas y autoridades aquí en la ciudad de San Antonio, por ejemplo, el alcalde de la ciudad, Ron Nidenberg, también Javier Salazar, quien es el sheriff del condado de Béjar, entre algunas otras autoridades, están pugnando por un mayor control de armas para evitar más muertes a causa de tiroteos, a causa de violencia doméstica, a causa de suicidios o incluso muertes de niños al tomar accidentalmente las armas de sus padres. Y hablando de este tema, un joven hoy de aproximadamente 20 años de edad falleció luego de que una persona le disparara. Las autoridades no saben quién es el responsable, están investigando este tema. El joven pudo regresar a su casa en su vehículo, llegar a casa. Su padre llamó a las autoridades, sin embargo, el joven perdió la vida minutos después. Es la información Mar Levante hasta el momento. Vuelvo con ustedes a Piedras Negras. Saludos desde la ciudad de San Antonio. Dariela Macías, Univisión. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, ya tan solo tres minutos para que sean las dos. Se mantiene el termómetro alrededor de los 33 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. Nos vamos de lleno con la información del pronóstico del tiempo. Hasta el momento se mantiene la precipitación desde un 30 hasta un 40%. La máxima temperatura se estaría elevando hasta reportar los 36 grados y por la noche descenderá hasta los 25. Los vientos se mantienen de 15 a 20 kilómetros por hora. Para el día de mañana, jueves, preámbulo, al fin de semana continúa la probabilidad de lluvia alcanzando un 20%. Muy mínima, pero esté muy al pendiente en el caso de que las próximas horas estas precipitaciones lleguen a aumentar. Máxima temperatura alrededor de los 36 grados y por la noche descenderá hasta los 24. Rápidamente también le comento un panorama general de lo que nos espera para los próximos siete días. Pero este fin de semana, máxima alrededor de los 36 y 37 grados y la mínima entre los 25. Mayormente es fejado ya sin precipitaciones. Para la próxima semana, el día lunes a miércoles, la máxima temperatura se elevará hasta reportar los 36 grados y la mínima alrededor de los 22 y los 24. Nuevamente estarían regresando las precipitaciones para el próximo miércoles, pero hasta el momento se mantienen mínimas. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Les deseo que tenga un excelente día. Micare presentó El pronóstico del tiempo Es así como llegamos a la parte final de este, su noticiero de Telezoca López Pertino. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por su compañía. Ya no nos da tiempo de mostrar una fotografía, pero nos están enviando unas llaves que se encontraron en la colonia Hidalgo, donde se encuentra un restaurante de hamburguesas y dice que es una llave que tiene control y que espera que lo puedan reclamar para devolver estas llaves. Me recuerdo que en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezoca López. Te gustó muy buenas tardes y buen provecho. Gracias por ver el video.